Estamos activos, estamos activos, categoría Master A Tercera etapa de X-T-Masty Llegamos gracias a Ruta 56, carrera medical La juega Payball La estrema, distribuido el fusil de la marca Hey George, cerro de X, volvió la brisa Tiene un pegato hoy Amarillo azul, amarillo azul, amarillo azul Amarillo azul, amarillo azul Amativo, Marco Delgado Capellán Saludos a Antonio Roja Antonio Roja, alta gama Patrocinador oficial de Marco Delgado Capellán Tiene que ser un amarillo, un blanco y negro y un blanco y azul Llegan los grisitos para ir a 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 Arquativo Amativo, Jonathan Laboro, Rosario, Piquita la Mática Tranquiloria Master A Llegan, ¡Nini! 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 ¡Aquí, mini! ¡Suscríbete! 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 Ruy espinar antiguo Categoria más será... Cuarto lugar ¡Suscríbete! ¡Pedda! ¡Nene! ¡Suscríbete al canal! 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 Compactan, compactan, subrieron 10.25 dólares media La vela esta grabando, ese primer video que voy a acercar Seguirá, los juegas, están dando vueltas Todo vueltas, mi hermano Junior Marte El vano Recreativo A Vienen los amarillos dándole Vienen los amarillos dándole Ahí vienen los líderes Después de ver el último Cuidado Viene en serio, te lo puedo perunciar Puedo perunciar en pelotón, a ver como viene Ataca el lumecer Ataca el lumecer Marcos Capellac Marcos Capellac elui de la Granada Llegado de esta mano. Llega, no juega, ahora de esta mano. Marco Delgado, papá. Eduardo Castro. Y el primer día, el chico. El chico. El chico. El chico. ¡Vaya! ¡Jijí! ¡Jijí! Bueno. El primer pelotón. Ya dividí en tres. Van rumbo a los recreativos. ¿Qué es los recreativos? No, ya. Ahora vamos por los recreativos. ¡Oh, a la avenida! Dice Marco Delgado, Capellano. Vamos a ver cuántos amarillos es aquí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco amarillos. Cuatro azules. Cuatro, cinco amarillos. Cuatro, cinco amarillos. Cuatro, seis. Cuatro, seis. William quiere despegarse a Kevin Surier El viento esta bueno Si William quiere ganar va a tener que llevar a Kevin Surier La última vuelta recreativa acá Por ahí viene el pelotón Medio Un gasper El bosque El bosque El bosque Medio ¡Suscríbete al canal! ¡Sale Lleva! ¡Sale Mara! ¡Sale Vistico! ¡Sale López! ¡Me avanza bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataca López de nuevo! ¡Seguido por Vistico! ¡Me avanza bien! ¡Se mueve con los taques! ¡Así se mueve MC! ¡Abra paso! ¡Ahhh! ¡Qué bófano que va a ver ahora! ¡A ver cuántas bófanas hay! ¡Ahhh! ¡Cuidado! Vienen los más cerrados, vamos a ver cuántas vueltas faltan, cuántas pasan por dentro. Vienen los más cerrados. ¿Eh? ¡Dale, dale! ¡Es la misma! ¿Qué hagas? ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué intenso! Llevo como los setos ya. ¡Ay, ay, ay! Te gustan los acos los huevos. ¡Bueno! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Cada quien que busque su seto! ¡Llegan los acos con el respirativo! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡Ahí salió Nini también! ¡Se gustan todos ahí! ¡No, no! ¡Prima! ¡Con un teléfono! ¡No de los teléfonos! ¡No de los teléfonos! ¡No de los teléfonos! ¡Un cambio de teléfono! ¡El motor está listo! ¡El motor está tranquilo! ¡Ay! ¡E3! ¡Kpoyan! ¡No! ¡Fue el celular! ¡Lo pasa es que están en la premiación! ¡Y ese es hoy! ¡Y los iPhones! ¡Si los dejaste fijos a un lado! ¡Se calientan una vez! ¡Se les sube la temperatura! ¡Ponga el aerorismo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya lo es! ¡Si es que no te lo da! ¡Son y te hagas! ¡Scás! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya no pasa nada! Marcos, Delgado, Caprián, ay, va hasta Casabiel, tira uno, tira dos, ahí va Marquito, los azules y los amarillos, los amarillos, ahora ya viene el flaco, no sé, vamos por esto, el flaco luce, la Vega Cycling, ay, ataca, está bien, lo vea ahí, Caprián, ay, se va solo, se va ahí solo, está bien, bueno, ataca, la Vega Cycling, me andé a dos solos, me fuiste solo, podrás ir solo. Ay, ¿eh? Ay, ¿eh? Suma tres corredores ahora, el intento de fuga, hay un amarillo, hay dos nazis, ahí va Raúl. Azul, amarillo y Raúl. Pegatón, AS, Asset Trading, Camacán, Llego Vistico, y una Rodolfo, hasta acá Rodolfo, cuás y yaco. Ah, el otro. Mamá, vamos por acá. Estamos de ignorante, cura con relación. Vamos, ya estoy acelado. Sí, No, ¡Suscríbete al canal! Se fue, boludo, y ahora que tampoco va a salvarlo. ¡Dame, bebé! ¡Ya le estoy! Bueno, gracias a Dios los pudieron dividir y se fueron los recreativos. Aquí seguimos con las mancera. ¡Suscríbete al canal! ¡Aleudis de Jesús! ¡A Montanas Park! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Salvardadadado! ¡No! ¡Aleudis de ellos! ¡Para la saga! ¡Eres enfermados! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la saga! ¡Yau! Ahí, lo voy a intentar ¡Suéltima vuelta! Última vuelta, categoría máster ¡Suéltima vuelta! ¡Ahí te va! Última vuelta, categoría másterá Ya la otra paró Ya la otra paró Ya la otra paró Ya la otra paró Sí, ya bajamos Sí, ya bajamos Para que nosotros nos traigan a pitazón ¡Ay, Siriaco, Adel Cruz, Baco Luce! ¡Ay, Siriaco, Adel Cruz! ¡Ay, Siriaco, Adel Cruz! ¡Ay, Siriaco, Baco Luce, Adel Cruz! ¡Ay, Siriaco, Baco Luce, Adel Cruz! ¡Ay, Siriaco, 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 Adel Cruz! se divide ataca marco delgado capellán salió el bicicleta que le vieron como salió ese cohen marco delgado capellán de alta gama ahí viene viene Ramón David viene a marco delgado capellán ahí le llega a Hostos le dijo que no que no tiene pues vamos a ver el marco del capellán vamos a recuperar de igual a otra hora llega Ramón David tampoco tiene el cepa llegó bueno no hay campo bueno agarra este ahora toma 1 2 3 4 5 va 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 a prender marco delgado capellán ay 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 esto lo tienen pero no se le juega este tiene y no lo juega ay mi madre que le dio ay mi madre que le dio Ramón David marco delgado capellán Daniel Otto se van a dejar llegar porque nadie tiene para darle pero no cambian vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí llegaron ellos ya llegaron ellos ay va a salir el dream to go por allá hay un gallo va a salir un gallito pero aquí en Batari ay se pone todo se fue un jamacán se fue un jamacán se fue un jamacán y se fue un dream to go a beber para el dream dice el jamacán borra 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 hay un rollo hay un hotter hay unフロюボ más hay los guándales a sol llegará a la luz el tren se va la primera etapa se puso un tren calladito y llegó estos son calladitos y tienen se irá uno de los actores de la película aunque no sea principal bueno, bueno, bueno 50 fijo 50 fijo y no es para ay le subió chumado 57 va a tener que bajar ahí llegó siriaco ahí llegó siriaco ahí se va está bien ahí llegamos así bien ahí viene Paraguay carros parán en el emprim viene muy de Pumani no hay que decir que viene esa está muy bien y la madre se lo instaló está muy bien así ese mío yo me voy a ir y donde está Marco Delgado Tapayán miren que Marco Delgado Tapayán allá atrás tiene como 20 posiciones adelante ¿qué lugar ustedes le ponen a Tapayán? ahí va a salir ahí me voy a salir aquí voy a ir le he por ahí me voy a salir así voy a ir buena 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 bueno es un poco de pies hay un buen campo de aquí y aquí hay un barón que viene aquí hay un vencedor sobre todo el ataque va a llegar todo vencedor ataca Marco Bernardo Capayán ataca ataca a ahí se lo va a llevar a relleno lo va a matar en la raya a Marco Delgado Capayán 155 y se lo lleva 1 2 3 4 5 y viene a Marco Delgado Capellán, lo tiene medido, y se lo lleva, prenden bien a Marco Delgado Capellán, para la primera posición, Daniel Oste lo tiene para responder, viene Marco Capellán para el primer lugar, uno, dos, se lleva, lo pega hoy, ha buscado hoy, William Guzmán, William Guzmán, ay, 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 Marco Delgado Capellán, William Guzmán, vamos a ver ahora la llegada de los Mater B, vamos para los Mater B.